Muy bien, buenas tardes y vamos a comenzar con este curso de Nueva Radio y TV en redes y vamos a hablar del objetivo de la retórica, de la retórica en las redes sociales, porque ¿qué es la retórica? La retórica es el arte de hablar en público, fíjese Lorena que nosotros estamos tratando de crear un nuevo público, una nueva audiencia, que es muy diferente a la audiencia de la televisión tradicional, una nueva radio, una nueva televisión en redes, por lo tanto hay que tratar de crear y captar ese nuevo público, para captar ese nuevo público nosotros tenemos que dominar el arte de hablar a ese público, el arte de hablar a ese público se llama retórica. Bueno, ¿qué es la retórica? Podríamos hacer un repaso a lo largo del tiempo, de la historia, cómo se definía esta retórica, la recuerdo, el arte de hablar en público a lo largo de la historia. La retórica en sentido positivo es esto que le decía, es la capacidad que nosotros tenemos, o el arte de hablar en público, el arte de persuadir con las palabras, y es el estudio y la práctica del lenguaje. Vale decir, que si en las redes sociales vamos a crear un nuevo público y vamos a intentar captar ese nuevo público, vamos a tener que también descifrar, investigar y en algunos casos crear un nuevo lenguaje que surge de las redes sociales. Bueno, mientras yo le voy hablando, ¿usted me escucha bien? Sí. Para que no acople, apague su micrófono, para que no salga, ahí está, ahora va a salir bien, espectacular. Bueno, y en sentido negativo, ¿qué es la retórica a lo largo de la historia? Bueno, esto lo definían los antiguos, los filósofos, decían que la retórica era la ampulosidad para usar el lenguaje, la grandilocuencia, es decir, poner demasiadas palabras lindas sin decir nada, poner demasiadas palabras lindas sin sentido, de manera de confundir a la persona que nos está escuchando. Bueno, ahora se maneja mucho esto de haber escuchado en lo que es la fake news, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de la fake news, se engaña no solamente con las palabras, sino se engaña también con las noticias falsas a través de fotos editadas, a través de titulares creados, bueno, eso lo vamos viendo. Pero nosotros, fundamentalmente, yo quería explicarle el arte de hablar en público, porque usted va a hablar en público en redes, y esto es la retórica. Hubo grandes retóricos en la historia, como para que usted tenga una idea, cuando le pregunten qué hombre de la historia, recordás, en el manejo del arte de hablar en público a lo largo de la historia. Dos de ellos fueron Sócrates, filósofo griego y Platón. Ellos decían, por ejemplo, que la retórica es la expresión de la verdad, es decir, utilizaban el arte de hablar en público para buscar la verdad. También estaban Quintiliano y Sincron, ellos sostenían sobre la retórica que era el estudio de la elegancia y la sutileza del lenguaje en prosa, ¿no? Es decir, Quintiliano, que fue un retórico que nació en Calajorra y fue contratado por los romanos para enseñar la retórica, este arte de hablar en público en la península ibérica, lo que conocemos como España, está bajo el control de los romanos, y estamos hablando en tiempos del emperador dominiciano. ¿Qué tiene que ver todo esto de la historia? Es que yo le había mucha gente en épocas donde no había internet, donde no había nuevas tecnologías, que ya dominaban el arte de hablar en público, y fíjese de qué forma, ¿no? Lo hacían con esa inteligencia, con esa sutileza en la palabra, con esa elegancia en las palabras, y sobre todo ahora en estas nuevas redes sociales, donde aparentemente cualquiera escribe cualquier cosa, donde cualquiera dice cualquier cosa, pero es fundamental para crear ese nuevo público al que queremos llegar, para llegar a nuestros clientes, a nuestra audiencia, lo mismo le pasa a los músicos, a los artistas, a los comunicadores en general, tenemos que estudiar y leer muchísimo sobre la utilización de la palabra. Y esto es lo que yo quiero explicarle a usted y que se detenga. ¿Y cuál es el objetivo de la retórica? ¿Cuál es el objetivo de este arte de hablar en público? No solamente puede hablar en público en las redes sociales, sino en cualquier ámbito que usted se quiera desarrollar, en su comercio, a la hora de ir a buscar un trabajo, en la escuela, con los vecinos. Entonces, quien domine la retórica, quien domine el arte de hablar en público, puede vencer en cualquier territorio o empresa que se proponga. En este caso, este emprendimiento de comunicar. ¿Y cuál es el objetivo para nosotros de comunicar? ¿Cuál es el objetivo de la retórica? O al menos lo que entendemos nosotros, que es el arte de hablar en público. El objetivo es la persuasión. Es persuadir. Nosotros tenemos que persuadir a la persona que nos está escuchando del otro lado del aparato de radio o del otro lado de la pantallita de las redes sociales, que lo que decimos nosotros es cierto, que nuestro producto es vendible, que nuestro cantante que queremos promocionar es el mejor del mundo, que nuestra marca se puede imponer en la medida que seamos capaces de persuadir. ¿Se comprende? Este es el objetivo del arte de hablar en público, la persuasión. Y bien, si bien parece fácil, no es fácil porque esto es estudiar mucho, leer mucho, fundamentalmente estudiar es leer, repetir, memorizar y después poner los propios criterios. Por ejemplo, yo le voy a poner un gran retórico de aquí de la República Argentina, no sé si habrá escuchado hablar de alguien que fue presidente de la Argentina, que se llamó el general Perón, Juan Domingo Perón, que además de ser tres vicepresidentes de la Argentina, Perón era un gran orador, ¿no? Imagínese que movilizaba con sus palabras a millones de personas en la Argentina y no había redes sociales, no había internet, no había nada. Entonces él decía sobre la persuasión, mire qué importante, y nosotros manejamos el arte de hablar en público, este es el punto clave que yo quiero que usted aprenda, lo va a poder hacer en radio, lo va a poder hacer en las redes, en la nueva televisión en redes, a la hora de vender un aviso, a la hora de contratar una publicidad. Por eso es muy importante que usted maneje la retórica, arte de hablar en público y sepa que el objetivo es la persuasión. ¿Qué es lo que decía este gran orador como fue el general Perón, que también fue tres veces presidente de la Argentina? El general Perón decía, mandar es obligar, conducir es persuadir, y al hombre, o en general al hombre o a la mujer, es mejor persuadirla que obligarla, ¿no es cierto? Entonces, fíjese lo importante de la persuasión, la diferencia entre mandar, que es obligar, y lo que es conducir o dirigir, que es persuadir, y a la persona, al ser humano, siempre es mejor persuadirla que obligarla. A nadie le gusta ser mandado, y en una red social, y en una política de comunicación, o a la hora de vender un programa de radio, comercializarlo, hacerlo más atractivo, nosotros no le podemos imponer a nuestra audiencia que el programa nuestro es el mejor, y por eso lo tienen que escuchar, no. Nosotros tenemos que persuadirlo con la palabra y con nuestras acciones, porque se persuade a la nueva audiencia o al interlocutor, aquel que nos está escuchando, no solamente con la bella palabra, sino con nuestro accionar cotidiano. Entonces nosotros planteamos que nuestros nuevos comunicadores sociales, nuestros hombres y mujeres de barrio, que tienen que ser los nuevos comunicadores sociales, tienen que ser los retóricos del futuro. Nosotros con TVP estamos proponiendo que haya nuevos retóricos, que hablen con el corazón, que hablen con la verdad, que persuadan, no solamente con las palabras bonitas, sino con su acción cotidiana, y que cuando a veces no hay alguna palabra para decir, se hable con el corazón, como es lo que proponía este gran orador, que fue el general Perón. Hay que grabarse este concepto, Lorena, es fundamental. El objetivo de hablar en público, el objetivo de la retórica es la persuasión. Esto se puede aplicar, le vuelvo a repetir, a la hora de hacer un programa de radio, a la hora de vender una publicidad, a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de tratar de que nuestra idea se cumpla en una organización de vecinos en muchos lugares. Si nosotros logramos, con este arte de hablar en público, con este arte del manejo de la palabra, y este estudio que lleva, es persuadir, siempre vamos a vencer en ese terreno. Entonces, el arte de hablar en público para nosotros, en esto de persuadir, usted preguntará, ¿pero qué es persuadir? Si es el objetivo del arte de hablar en público. Para nosotros persuadir es lograr cambiar la forma de pensar de la otra persona que nos está escuchando. Puede ser que nosotros tengamos un programa y una audiencia favorable, la mitad y la otra mitad no sea favorable. Nosotros tenemos que hacer un programa de radio para todas las audiencias. No tenemos que hablar solamente para aquellos que nos aplauden. Inclusive tenemos que prepararnos para hablarles a aquellos que están en contra, a aquel público desfavorable, a aquel público que dice, no, no lo escucho más porque no me gusta, me cansa. Entonces, si nosotros logramos, con esta persuasión, cambiar la forma de pensar de la otra persona que nos está escuchando, y de qué forma, enseñándoles y deleitándoles. Esa es la persuasión. Para que nuestra nueva audiencia nos siga. Para que nuestra nueva audiencia compre nuestras marcas, compre nuestros programas, se entusiasmen y se deleiten. ¿Se comprende, Lorena? Sí. Bueno, esto es un poco síntesis de la parte histórica de lo que escribí alguna vez sobre las técnicas de comunicación, el arte de la persuasión, el arte de la retórica, que es el arte de hablar en público. Pero también vamos ahora a cómo armamos nuestro esquema de trabajo a la hora de hacer un proyecto de trabajo. Por ejemplo, cuando queremos hacer un programa de radio o un programa de TV, lo primero que se nos viene a la cabeza, ah, está muy lindo todo lo que dice el profe, pero ahora qué digo, se me nubla la mente, no sé qué decir, por dónde empezar, por dónde surgen las ideas. Bueno, en cierta oportunidad ya hace algunos años, a mí me tocó crear o inventar un sistema que permita al comunicador de barrio salir adelante de esta encrucijada. Cuando se le viene la mente en blanco y uno está en un grupo de gente y tiene que presentar un proyecto y uno piensa, uy, qué digo, qué hago, qué propongo. Acuérdese bien de esta palabra, el sistema que tuve que crear unos años para salir de ese trance, que se nos pone la mente en blanco, el sistema se llama IDEPROM. Está escrito, usted lo tiene en los apuntes, pero yo lo voy a repasar. Esto lo escribí ya hace algunos años. ¿Qué es el IDEPROM? El IDEPROM es una sigla que significa la I de invención, la D de disposición, la E de pronunciación y la M de memorización. ¿Se comprende? IDEPROM. Invención, disposición, elocución, pronunciación y memorización. Perfecto. Si tiene alguna duda, usted me va preguntando. ¿Hasta ahora se comprende todo? Sí. Muy bien. Vamos entonces a ver, cuando se nos viene ese trance en la cabeza, ese momento digo, uy, ¿ahora qué digo? A la invención. ¿Qué es el acto de la invención? Esto es una búsqueda de elementos rápida para dominar las ideas y los datos sobre un tema que pretendemos desarrollar, ¿no? Y es el elemento más importante para una intervención delante de la gente. Yo puedo tener un tema y quiero desarrollar adelante de la gente, pero en ese momento tengo el tema escrito o tengo una idea, un borrador lo que quiero escribir y si quiero ir sin el papel lo tengo que memorizar rápidamente y tenerlo en mi memoria y jugar con los nervios, ¿no? Porque obviamente usted puede estar ante 500 personas en un público, usted puede estar en una radio que no sabe, a lo mejor lo están escuchando miles de personas, o en las redes sociales que lo pueden escuchar cientos de miles o millones de personas. Entonces, ese acto de enfrentar a ese público, ya sea presencial, en vivo y en directo, o virtual, a través de las redes sociales, usted tiene una idea en la cabeza, si lo tiene escrito mejor, pero si en ese caso no lo tiene escrito y lo quiere memorizar, tiene que decir, por ejemplo, llega el momento, después de que inventó y que preparó ese tema, llega el momento de la disposición, y estamos hablando de la disposición mental, de qué forma, que si no tenemos ese papel en la mano, en la disposición mental, cómo ordenamos todos esos elementos que tenemos sueltos en la mente, ¿se comprende? Cómo los disponemos, de qué forma ordenamos todos estos elementos en nuestra mente para después expresarlo a nuestros interlocutores. Bueno, para esto, cuando tenemos la idea, cuando disponemos esas ideas sueltas en nuestra mente, llega el momento de la elocución. Es decir, ¿qué es la elocución? Son las frases, las palabras, la frase fuerza, las palabras claves sobre los cuales vamos a apoyar nuestras ideas para que quede grabado en la mente de la persona que nos está escuchando, ¿se comprende? Porque es más bonito, por ejemplo, yo le podría haber hablado hoy de la retórica y de esto de manera rápida, pero cuando le dije en la parte histórica que la retórica la usaron Sócrates, Quintiliano, Cicerón, a usted le queda más grabado, porque va a pensar che, no es solamente el profe argentino que habla de la retórica, ya lo hizo Sócrates, ya lo hizo Cicerón, ya lo hicieron varios filósofos. Entonces, son estas frases, fuerzas o palabras claves que yo busqué para que a usted le quede grabado en su mente la importancia de la retórica, la importancia de lo que es el arte de hablar en público. Bien, en esta frasecita que es INDEPROM, invención, disposición, elocución, pronunciación y memorización, nos quedamos ahora en esto de las frases fuerzas que era la elocución, las palabras y las frases que vamos a elegir para llegar a ese público. Ahora bien, tenemos la idea, tenemos la disposición, la idea, invención, tenemos la disposición, cómo nos ordenamos en la mente esto que queremos decir. Tenemos la elocución, que son las frases fuerzas, las palabras bonitas, que quedan más elegantes, para que quede en nuestro concepto. Ahora llega el momento de PRO, de la pronunciación. Y la pronunciación no es solamente con la palabra. En la pronunciación se utiliza, como yo le decía la otra vez, todo el cuerpo habla. Habla la mirada, habla la boca, hablan las manos. En la pronunciación es cómo emitimos y articulamos los sonidos. Cómo emitimos y articulamos esas frases fuerzas, esas ideas, esas palabras claves, con gestos, con las manos, con los brazos. Por ejemplo, cuando yo hago así, le estoy indicando, estoy memorizando algo, o que estoy hablando a su mente. ¿Se comprende? No puedo hablar y dar un saludo, por ejemplo, en la pronunciación, antes de empezar un discurso, o un relato, en radio, en televisión, y puedo hacer así. ¿Y qué estoy haciendo cuando alzo mis brazos? Estoy saludando al pueblo, estoy saludando a la audiencia, estoy saludando a mis televidentes, sin decir nada. Fíjese, yo no digo nada. Y hago así. Entonces, si yo alzo mis brazos, estoy saludando, muy amablemente, a todo un público. ¿Por qué muy amablemente? A un público que me está mirando. ¿Por qué? Porque sonreí. Ahora, si yo pronuncio un discurso, y empiezo haciendo así, ¿qué pasó? Ya empecé mal. Empecé con los brazos cruzados, empecé enojado, empecé con fastidio. Entonces, fíjese, cómo el gesto de enojo le está diciendo algo a la persona que está, ¿no es cierto? A la persona que nos está escuchando. Cómo los brazos cruzados, que también le voy a explicar por qué los brazos cruzados. ¿Me alcanza a ver usted que estoy de brazo cruzado? Sí. Cómo los brazos cruzados es una barrera que se interpone entre quien habla y aquella persona que nos está escuchando que es nuestro interlocutor. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de empezar un relato, sobre todo en televisión. En radio por ahí no se ve tanto, pero sí, yo le tengo que enseñar esto para que usted aprenda el dominio de todas las técnicas en todos los ambientes que tenga que actuar. Yo quiero que usted se prepare de manera completa. Así que todo lo que esté a mi alcance se lo voy a explicar. Entonces, esto tiene que ver con la pronunciación. Cómo emitimos, no solamente con la boca, sino con el cuerpo, con el gesto, con los brazos, con todo el cuerpo, cómo emitimos y articulamos nuestros sonidos con los gestos, esto que hacía con la cara, sorpresa, gesto, enojo, sonrisa, y los ademanes. Todo esto es un estudio que vamos a ir teniendo, que lleva tiempo. Y después que nos dimos la invención de la idea en nuestra mente, lo que buscábamos, los elementos, y después que pusimos la disposición en nuestra mente de cómo ordenamos, primero quiero decir esto, segundo quiero decir esto, y tercero finalizo con esta frase, después que hacemos eso en la disposición, después que hacemos la elocución, que es la elección, como yo le decía, de las frases fuerza y las frases claves y las palabras claves con las que queremos persuadir a nuestro interlocutor. Después que estudiamos la pronunciación, los gestos que vamos a hacer, primero, como le decía la otra vez, cómo ensayar en el espejo, las miradas, la sonrisa, alzar los brazos, no olvidar que las manos son como el vuelo de la paloma, porque las manos se van, vuelve, las manos se vuelven a ir, y vuelven al lugar, como hace la paloma, que se va, vuelve, se vuelve a ir y vuelve al lugar, por eso dicen que las manos son las antenas del cerebro, las antenas del alma y son como el vuelo de la paloma, recuerde bien esto, después que estudiamos todo esto, invención, disposición, elocución, pronunciación, tenemos que llegar a lo más difícil que es la memorización, todo esto que yo le estoy explicando, cómo lo memorizamos, vale decir que esto es un ejercicio de mucha práctica, que una vez que lo haga ante cuatro personas, ante su familia, sus amigos, ante un programa de radio que lo va a hacer, estoy muy seguro, en la TVP ya tiene un lugar usted, ante un programa de televisión, o en el mismo público, o en una plaza, una vez que haga lo primero y haga este ejercicio primero en su casa, va a ver que después de la primera vez que habló en público le va a salir cada vez mejor, porque uno va tomando más confianza, le hago una pregunta, Lorena, ¿alguna vez habló en público delante de mucha gente? No. No, bueno, yo la voy a parar para que hable adelante de mil personas, o dos mil, y va a ver qué bien que lo va a hacer, va a ver que lo va a hacer muy bien. No, va a salir muy bien, lo que pasa que como todo, al principio uno tiene esa inhibición, ese miedo, ¿por qué? Yo no sé si se lo expliqué, que el arte de hablar en público, el arte de hablar, es el acto donde el hombre o la mujer se encuentra solo con su soledad, no hay nadie que lo defienda, si uno es creyente lo sostiene Dios, pero no lo está viendo, está solamente su profunda fe que lo está sosteniendo ahí parado frente a miles de personas, pero esa inhibición, ese miedo, también se puede vencer, como le explicaba la otra vez, y ahora se lo voy a repetir con técnica de improvisación, con una profunda fe, con técnicas de relajamiento, antes de hablar en público, cinco minutos lo que hay que hacer, todas estas cosas, hay todas técnicas como para ir dominando, obviamente, que siempre está la prueba de fuego, que es la primera vez que uno habla en público, pero, obviamente, hablar en público o hablar frente a una cámara, que no es tan difícil, porque imagínense, estoy hablando ahora con usted, y no digo que sea fácil, pero a mí también me ha costado cuando, la primera vez que lo tuve que hacer, cuando tuvimos que hacer la televisión en redes, y sobre todo cuando hacíamos el programa del loco de la calle, que mucha gente se reía o se burlaba, decía, ¿quién es este loco? Y fíjese que ahora lo ven 50.000 personas, y usted ve las reproducciones que son reales en la TV del pueblo, entonces, esto nos da más confianza, porque todos los comentarios son positivos, gracias a ese canal y a la forma de expresar nuestras ideas, bueno, usted ve todo lo que hacemos con el canal, los cursos, el teatro, y empezamos desde un barrio, como usted, desde su barrio, no es que somos una gran productora, y no, 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 somos hombres y mujeres de barrio, yo esto lo empecé con mi familia, mi señora es productora de todo esto que hacemos, con los chicos, con quien era que hace el programa infantil, y así se fue iniciando, entonces, usted sabe que la televisión del pueblo busca eso, que cada vecino y vecina de barrio, cada hombre y mujer de barrio, de ciudad, pueda expresarse, pueda romper el miedo de hablar, y usted lo va a lograr, entonces, vamos a seguir explicando esto, recuerde entonces, ¿no? Lo de invención, disposición, enunciación, pronunciación y memorización, usted ya lo tiene eso en sus apuntes, así que vamos a seguir con la próxima imagen, si la ve por ahí, cuando yo le hablaba, por ejemplo, de que todo el cuerpo habla, todo el cuerpo humano de uno habla, el mejor aparato de transmisión es el cuerpo humano, ¿no? Para esto, hay que tener en cuenta dos factores, primero, tenemos que conocernos nosotros mismos, y luego al público al que se va a dirigir, esto es lo que nos permite la confianza, es decir, nosotros no podemos hacer más de lo que no nos, lo que no estemos capaces de hacer, por eso, yo cuando yo les decía, practique mucho frente al espejo, háblese usted frente al espejo, y acá, vale mucho cuando uno descubre que puede sonreír, cuando uno descubre que puede decir una frase, cuando uno descubre que puede llegar a un público de manera sencilla sin estudiar su discurso muy largo, porque la gente no necesita hacer discursos largos para convencer a las otras personas, ¿se comprende lo que digo Lorena? Sí. Por eso es muy importante dos factores, es decir, si sabemos que el cuerpo humano es un elemento de transmisión, nosotros tenemos que conocer dos factores, primero conocer nosotros mismos y luego conocer al público al que nos vamos a dirigir, vale decir, si nosotros queremos presentar a un conjunto musical, un equ, a ver, dígame un nombre de un conjunto musical de su ciudad, pues el único que me dice memoria, ah, Ecuación Norteña, ¿cómo? Ecuación Norteña, Ecuación Norteña, Ecuación Norteña es un grupo que hace cumbia, que hace tropical, Norteña, canta música norteña, corrido, música norteña, bueno, entonces, si nosotros vamos a presentar a Ecuación Norteña que hace música norteña, vamos a tener que saber el público que sigue a Ecuación Norteña, se comprende, entonces tenemos que conocer un poco más, no le vamos a hablar de música sureña a los que hacen música norteña, parece una cosa obvia y tonta lo que estoy diciendo, pero esto tiene que ver con que tenemos que investigar el público que sigue ese tipo de música de Ecuación Norteña, conocer ese público para poder llegarle con nuestros ademanes, con nuestras frases, con nuestras sonrisas, con nuestra mirada, porque somos los que vamos a presentar a Ecuación Norteña, entonces, hay que saber, conocer un poquito de ese público al que queremos llegar y conocernos nosotros mismos, y después saber, por ejemplo, cómo nos comportamos, cómo comportarnos, cómo se comporta nuestro físico, por ejemplo, si a mí me cuesta mucho sonreír, tenemos que tratar, siempre es más fácil entrar a un público con una sonrisa que con cara seria, con gestos amargos, es decir, la vida de por sí con todos los problemas que hay, también hay cosas bellas, el hecho de vivir es algo bello, el hecho de estar vivo es algo que nos tiene que hacer despertar con una sonrisa, y a veces parece que no, porque muchos nos dicen, pero este no tiene problema, que se sonríe, todos tenemos problemas, pero de eso se trata la vida, y sobre todo si somos presentadores y comunicadores, donde nos está escuchando mucha gente, donde tenemos que persuadir persuadir a mucha gente, porque acuérdese, en la retórica, en esta técnica de comunicación que les estoy enseñando, en la retórica, que es el arte de hablar en público, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es la actuación, entonces nosotros, con una sonrisa, muchas veces, aunque no tengamos ganas de sonreír, pero tenemos que presentar a ecuación norteña, porque en nuestro trabajo debemos sonreír, ahora, a veces es difícil, pero todo trabajo a veces cuesta y es difícil, por eso tenemos que practicar y ensayar y mirarnos y hablar frente al espejo para ver si en un momento enojado tengo que ir a un show de radio, a un show de teatro, a un show televisivo, o a un show en una plazoleta, tenemos que ver cómo se comporta nuestra física, aunque estemos enojados, si somos capaces de sonreír, ¿se comprende, Lorena? Sí. Esto es muy importante para el comunicador y sobre todo para que usted tenga muchísima más audiencia, esto es una técnica que utilizan no solamente los buenos comunicadores, lo utilizan los actores, los cantantes, algunos cantantes, pero bueno. Bueno, y después de ver cómo manejamos nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo me refiero no solamente los brazos, las piernas, sino la sonrisa, los gestos, los ojos, la cara, la mirada, la forma en cómo decimos las cosas, todo esto que hablábamos recién. Tenemos que tener presente cómo podemos hablar. Si hablamos sentado, hay una forma, por ejemplo, en una radio se habla sentado, en un programa de televisión se puede hablar sentado o se puede hablar parado, pero para esto hay que tener presente y cuidado en algunas cosas. Por ejemplo, preste atención con esto. si llegamos a hablar sentado hay que tener presente lo siguiente. Siempre, obviamente, en una radio tenemos una mesa, que es una herramienta de trabajo, una mesa que nos permite tener los materiales que nos dan seguridad. ¿Cuáles son los materiales que nos dan seguridad? Porque uno dice ¿qué digo ahora? Y es más fácil saber si uno en una mesa radial de estudio de radio o de TV tenemos materiales. Esos materiales son un papel, una ayuda a memoria, una rutina que yo le expliqué en las otras clases, una lapicera, un reloj, muchos elementos en esa mesa de radio que nos dan la seguridad a nosotros para no fallar y para ayudar a ese IDPROM que le había dicho a ese sistema mental que habíamos creado algunos años, a esa invención, a esa disposición de las ideas, a esa pronunciación, a esa locución y a esa memorización. Bien, ¿se entiende hasta ahora a todo, Lorena? Sí. Ajá. ¿Hay alguna pregunta que me quiera hacer? No, todo va bien. Bueno. Ahora, si nosotros estamos en esa mesa de radio, la seguridad, sabemos que hay porque estamos sentados. Atención con esto porque le voy a explicar la forma de hablar sentado con esos materiales que nos dan seguridad, que es la hoja de ruta o la rutina de producción, el papel, la lapicera, el teléfono, lo que fuera. Esos son materiales que nos dan seguridad pero después está la otra forma que es hablar parado. Hablar parado es más difícil. ¿Por qué? Porque hablar parado implica una entrega total al público. No tenemos mesa, no tenemos lapicera, no tenemos el reloj. Estamos nosotros parados frente a un gran público que nos está mirando. imaginemos que me toca a mí hablar en una plaza. Entonces, estoy yo solito con mi alma, con todos los árboles que nos rodean y el público que está esperando a ver qué va a decir el profesor en la plaza. Entonces, eso es la entrega completa hacia los demás. Y esto es tener mil flancos, mil costados, mil lugares descubiertos. ¿Por qué estoy? El orador está solo frente a ese público y tiene todos los flancos alrededor de uno mismo están esos flancos descubiertos. Entonces, ahí se puede percibir si al orador le falta seguridad, si le sobra confianza, se puede percibir la debilidad que tenga cada uno. Pero le recuerdo una cosa, quien está convencido de lo que cree, de lo que dice y de lo que siente, lo puede hacer perfectamente, parado, sentado, en redes, que seguramente le va a ir bien. Y lo puede hacer ante una persona y lo puede hacer ante una multitud de personas, lo puede hacer en una mesa radial, desde una silla, en un desierto o detrás de un escritorio. Obviamente que influye mucho en ese y de pronto, recuerde, si uno maneja este sistema que creamos nosotros que es invención, disposición, enunciación, pronunciación y memorización, si lo memoriza en el tema que quiere hablar, va a tener una seguridad y va a triunfar en todos los ámbitos donde se presenta. ¿Se comprende hasta ahora, Lorena, todo lo que le voy diciendo? Sí, gracias. Bueno, obviamente que ahora viene la parte técnica de hablar, más allá del convencimiento y del espíritu, de cuando uno está sentado o cuando uno está parado. Y viene la parte técnica de la comodidad que uno puede tener al estar parado o al estar sentado. Por ejemplo, la parte técnica es cuando uno está sentado. ¿Cómo uno debe estar sentado, por ejemplo? ¿Cómo uno se tiene que sentar? Yo, por ejemplo, en este momento estoy sentado, ¿no? A mí me gusta más por ahí hablar parado, pero en las redes sociales, que es a través de la computadora o del teléfono o en los cursos uno lo hace sentado. Pero también lo podría hacer parado. ¿Cómo es la forma de estar sentado? Primero, si cada silla tiene un respaldo, obviamente el respaldo es apoyar la espalda. Esto parece obvio lo que digo, pero imaginemos que estamos en un auditorio y usted está viendo tres o cuatro profesores que hablan en una mesa, imaginemos un auditorio, una mesa donde hay tres o cuatro profesores y hay un público escuchándolo. Hay muchos que no apoyan la espalda y esto es un error. Hay que apoyar siempre la espalda sin estar muy duro, relajado, apoyando la espalda, por eso le decía por algo la silla tiene un respaldo que es precisamente para apoyar la espalda y esto parece algo tonto pero es real porque el cuerpo permite estar más relajado y el estómago, la parte de la panza lo que sería no se abulta porque si por ejemplo uno está hablando en una mesa y hace esto y se pone hacia adelante ¿qué pasa? Al ponerme en la espalda yo tengo el estómago y la parte de la panza o del abdomen relajado. Si yo no apoyo la espalda y fracasan muchos locutores y comunicadores y hacen esto se contrae el abdomen y la panza y por dónde sale el aire con el cual nosotros hablamos sale de allí sale del estómago entonces si yo hago esto esto es un truco que muchos no saben ¿qué hago? Al contraer la panza llega un momento que puedo hablar y me quedé sin aire ¿se comprende? Estos son trucos que muchos no lo saben que yo te los cuento a usted para que a la hora de escuchar en la televisión o vaya a escuchar a unos profesores y que van a ver que cruzan los brazos que ponen cara de aburrido que no les interese y hacen esto y empiezan a hablar y en un momento se escucha mi aire como que se quedan sin aire ni leyendo entonces siempre hay que estar apoyando la espalda ¿no? muy tenso y dejar que la parte del abdomen del estómago esté relajado no contraído porque eso esto está dicho hasta por los médicos eso hace que yo me quede sin aire ¿se comprende? ¿no? me voy hacia adelante se aprieta mi abdomen y en un momento me quedé sin aire y una frase linda yo puedo decir por ejemplo ¿no? tener en cuenta que siempre debemos controlar la imagen que estamos proyectando los ojos ¿verdad? me quedé sin aire entonces es así yo le hago todos los gestos parece cómico pero es la verdad usted va a ver ahora con otros ojos a muchos grandes disertantes que empiezan grandes discursos y hicieron se apoyaron así contrajenos la paz y terminaron una frase linda la terminaron mal y se les arruinó el discurso o la clase entonces y sobre todo eso porque cuando hay cuatro oradores o cuatro profesores en una mesa y uno está hablando nosotros estamos escuchando y viendo a la persona que nos está hablando pero también nuestros ojos están mirando a los otros profesores entonces y una clase o una charla si de cuatro profesores no solamente la da un profesor sino que la pueden llegar a arruinar el resto si alguno se pone cara de aburrido si alguno le interesa hay gente póngale en la cámara de diputados o senadores en muchos lugares que mientras alguien está hablando se duermen entonces todo eso hace que una charla sea positiva o fracase por eso es muy importante que conozcamos nuestro cuerpo y conozcamos cómo funcionan los cuerpos de los demás y cómo puede una charla fracasar o cómo una charla puede ser atractiva interesante y sobre todo porque el objetivo nuestro es persuadir convencer para cualquier cosa sobre todo ahora en el mundo este que va creciendo con lo del teletrabajo donde vamos a tener que vender las cosas yo cuando yo le decía haga el programa tu marca por internet que hay que prepararlo bien todo se vende por internet todo se vende por internet entonces puede haber muchos comunicadores que quieran vender por internet pero no todos tienen la simpatía la inteligencia la habilidad o algo que se llama el carisma que reemplaza un montón de cosas para vender un producto un empresario o un comerciante le va a usted a pagar una publicidad si usted tiene la capacidad de vender esa marca convenciendo y persuadiendo ¿se comprende Lorena? sí perfecto por eso yo le estoy explicando esto que va más allá de la televisión en redes estas son técnicas de comunicación para que usted las domine para que usted las maneje no solamente al hablar en las redes sino a la hora de convencer a una persona a los efectos en el tema comunicacional persuadirlo y que publiciten su programa por ejemplo le estaba hablando de la parte nuestra del abdomen le estaba hablando de los brazos de las manos de las miradas de las sonrisas de los gestos serios de los gestos alegres pero también nuestros pies por ejemplo hay muchos oradores o cuatro profesores que imaginemos sentados en una mesa dando una charla en un auditorio donde hay un público muy grande y esos cuatro profesores están hablando de la nueva radio o de la nueva TV en redes imaginemos que están en una mesa están sentados algunos están así encorvados otros están relajados apoyando la espalda otros estarán aburridos pero imaginemos que esa mesa no tiene un mantel o algo que cubra los pies nosotros también podemos estar viendo lo que dicen inclusive estar mirando los pies de los profesores entonces esto puede causar mucha gracia porque una persona puede estar el profe o al de mar hablando y entusiasmando pero los tres que tengo al lado si hay alguno que por ahí se sacó los zapatos de los profesores y nosotros lo estamos viendo puede ser que todo el mundo se empiece a reír es así o no es así bueno entonces y ha pasado o que se crucen los pies un profesor mío decía que los pies hay que mantenerlos relajados casi en línea recta separando un pie más adelante y uno más hacia atrás no como algunos que lo ponen y que parecen como una bolsa de gallina vio cuando la cuando cruzan los pies así y parece que la gallina está empollando a los pichones entonces y si usted sabe que hay muchos acá que los vemos en televisión y se sienten y la gente en vez de escuchar a alguien que está diciendo algo lindo por ahí le miró ahí a los pies y ya se arruinó el programa se arruinó la charla y bueno salvo que el conductor se dé cuenta de eso pero el conductor no se da cuenta porque está mirando al público no puede estar mirando los pies que pone como la gallina los otros tres profesores entonces hay que tener mucho cuidado también en ese tipo de cosas hablamos de los pies hablamos del cuerpo del torso del abdomen de no quedarnos sin respiración hablamos de los brazos las manos que son las antenas del alma y vamos a hablar para ir finalizando porque quiero yo le quería hacer un ejercicio pero no sé si vamos a tener tiempo creo que vamos a tener un ratito más usted tiene tiempo todavía si bien entonces vamos a hablar de la mirada vamos a hablar de la mirada y yo recomiendo siempre la mirada en abanico esto es muy importante porque usted puede estar hablando en un estudio de radio puede estar hablando en un programa de televisión y puede estar hablando en un público ya le vuelvo a decir en una plaza en un auditorio donde le toque hablar estas son técnicas de comunicación para que usted domine el arte de la retórica para que usted domine el arte de hablar en público y hay muchos públicos y hay diferentes públicos hay públicos para radio hay públicos para televisión y hay públicos para que nosotros querramos dar una clase o querramos convencer en un barrio en una ciudad de una idea de lo que está pasando en el barrio por ejemplo hay públicos para los dirigentes políticos hay públicos para los dirigentes estudiantiles en general siempre hay un público para todos entonces usted va a dominar esto que es el arte de hablar en público lo que nosotros llamamos la retórica que es el arte de persuadir convenciendo y deleitando a las personas deleitando entonces cuando nosotros queremos deleitar y convencer para persuadir a nuestro público es muy importante que hagamos algo que se llama la mirada en abanico yo por ejemplo ahora estoy hablando frente a la cámara y la estoy viendo a usted o la estoy mirando a usted o la estoy mirando a usted o la estoy mirando a la pantallita yo podría estar mirando la pantallita donde usted sale hacia mi derecha que es su izquierda pero yo ahora le estoy hablando a la cámara ahora imaginemos al mirar a la cámara yo estoy hablando a una audiencia imaginaria pero imaginemos que en el estudio está esa audiencia imaginaria del otro lado de la pantalla de televisión y tenemos público en el estudio entonces la mirada en abanico es esto yo le hablo a usted le hablo a usted le hablo a usted que vino de China le hablo a usted que vino de Estados Unidos le vuelvo a hablar a usted que vino de China le hablo a usted que acaba de llegar de España le hablo a Lorena Suárez que está allí en California en los Estados Unidos en Los Ángeles le hablo a Gualdemar que está en la Argentina y le hablo a Diego el Mago TV y Tirula también que están en la provincia de Santa Fe y gracias por venir vuelvo y sigo hablando y hago esto ¿se comprende? lo que acabo de hacer lo que acabo de hacer se llama la mirada en abanico a usted a usted a usted a usted y así esto es la mirada en abanico fíjese que es más interesante persuadir de un producto de un programa hablando en abanico que no hablando siempre a una persona ¿se comprende? sí por eso nosotros decimos que la mirada en abanico como lo estaba haciendo yo recién despacio para que usted lo entienda ¿qué es lo que debe transmitir? amabilidad sencillez y fundamentalmente gratitud hacia quien nos está escuchando porque la gratitud nuestra hacia quien nos está escuchando demuestra el respeto y la humildad porque yo de esta forma que usted me ha interpretado y la verdad que le agradezco que podamos estar haciendo esto y toda la ayuda que nos ha dado para mí no es un curso más yo le tengo que agradecer y creo que así lo transmito a usted que me está escuchando entonces cuando usted tiene un público en su programa de radio no importa la cantidad de personas cuando nosotros porque a veces el comunicador uy se pone mal porque usted mirá mi programa lo vieron cinco personas lo compartí no es mucho no importa esas cinco personas que la están escuchando confiaron en usted esas cinco personas que pusieron lo más importante que tiene un ser humano que es el tiempo porque digo lo del tiempo y gráveselo esto porque el tiempo no es ni oro ni dinero porque el oro y el dinero no valen nada ¿sabe lo que es el tiempo Lorena? el tiempo es vida y si uno pierde tiempo pierde vida ahora si uno invierte bien su tiempo está ganando en vida por eso yo digo es muy importante invertir el tiempo en formación en formarse en estudiar en aprender y respetar a aquella persona que nos está escuchando y agradecer con la mirada porque está poniendo su vida su tiempo para escucharnos ¿se comprende por qué? la mirada tiene que transmitir amabilidad sencillez y gratitud y respeto hacia quien nos escucha si usted domina esto va a ver que no solamente lo van a ver una persona dos o tres lo van a ver miles de personas y le voy a poner un ejemplo chiquito cuando nosotros empezamos con nuestro canal que hoy lleva tres años y medio casi cuatro años en marzo del año que viene cuatro empezamos así como usted desde un barrio pero somos muy soñadores nosotros se habrá dado cuenta y personas de mucha fe pero cuando hacíamos un programa no nos importaba que nos miraran cinco mil personas claro que nos hubiera gustado pero dijimos no vayamos despacio con humildad hagamos cosas nuevas desde la sencillez desde la amabilidad fuimos creciendo y fíjese que el día 24 vamos a lanzar el Planeta TVP y usted habrá visto en ese grupo de Whatsapp la cantidad de gente hermosa que está en el Planeta TVP gente maravillosa como ustedes y como Antonio y como Brisky y como la gente de Diego el Mago TV y como las humoristas los cantantes hay muchísima gente que ha confiado en este Planeta TVP ahora bien yo para armar estos programas y este canal TVP apliqué todo esto que le estoy enseñando a usted ahora ¿se comprende? todo esto de la forma de hablar la mirada en abanico el IDEPROM la rutina de producción todos estos conocimientos son los que yo apliqué a la hora de armar un canal y mire que lindo que se dio ¿no? entonces mi obligación moral que yo lo siento así es poder transmitirle a los nuevos comunicadores de cada barrio del mundo estas cosas para que Dios quiera ustedes lo pueden hacer y que ustedes empiecen un programa y que mañana la red de comunicadores sea mundial y sea más grande yo no tengo ninguna duda que así va a ser porque usted habrá visto que somos varios así hay gente de España y tenemos programas que nos mandan de España de Brasil de Paraguay ahora con ustedes allí de los Estados Unidos la verdad que pero acuérdese de esto siempre cuando hablemos en público volviendo al tema yo le quise poner un pequeño ejemplo de cómo se pueden lograr las cosas haciendo esto en esa mirada en abanico esa mirada tiene que transmitir amabilidad sencillez y gratitud hacia quien nos escucha no digo que sea fácil porque a veces puede ser que no tengamos un buen día a veces puede ser que la persona que nos está mirando venga enojada entonces nosotros que somos hombres y mujeres de fe tener esa paciencia ¿no? esa paciencia como tenía Jesús y aguantar y aguantar porque nosotros estamos tratando de persuadir y convencer a esa persona que nos está escuchando bueno y fundamentalmente con esta mirada en abanico mire como una mirada y una sonrisa puede desarmar y convencer inclusive a una persona que nos está insultando pero usted va a decir este está loco ¿qué es lo que está diciendo el profesor? es posible es posible ¿quién se anima a una persona que viene y le grita y lo insulta mirarlo a la cara con amabilidad y sonreír es muy difícil se puede hacer se puede hacer mire si usted ve los comentarios que nosotros tenemos en televisión del pueblo gracias a Dios en tres años y medio con miles y miles de personas que nos escriben y todas nunca tuvimos nunca tuvimos me acuerdo sí dos nomás comentarios negativos o insultos porque y el día que lo tuvimos le estoy hablando ya en tres años donde miles y miles de personas escriben cosas lindas felicitan saludan porque ven día a día lo que hacemos pero también le damos lugar a aquellas personas que no piensan como nosotros siempre con respeto porque no todos tienen por qué pensar como nosotros y está bien nosotros siempre decimos pensamos del lado del pueblo pensamos del lado del pueblo no no hacemos cosas que estén en contra de nuestro pueblo ahora porque somos todos todos surgidos de un mismo pueblo de una misma humanidad de un mismo pueblo mundial yo no creo en las fronteras por ejemplo porque no creo en la dimisión a ver el género humano es uno solo entonces el ser humano lo que pasa que estamos como estamos en el mundo porque nos han dividido porque nos han puesto fronteras y han pasado un montón de cosas entonces la nueva TV en red persigue eso pero también tenemos que saber que en un programa de radio podemos estar diciendo algo y venga algún diablo que sea algún demonio que nos venga a insultar a decir no están locos lo que dicen no sirve es todo mentira no importa porque cada cosa que nosotros decimos está demostrado con lo que hacemos con todas las filmaciones fíjese nosotros cuando vamos a plantar una semilla o hacemos una huerta de frutas y verduras no estamos inventando la huerta de frutas y verduras vio como hacemos en el canal nosotros tenemos la huerta y verduras y tenemos la semilla que ponemos y podemos mostrar que lo que decimos es lo que hacemos entonces por eso hay gente que no nos critica porque ¿qué nos va a criticar? si lo que dicen esto es cierto y nos muestran y es más si hay críticas en alguna audiencia que usted tenga nosotros siempre pedimos con respeto la crítica puede ser constructiva sin faltar el respeto a nadie y lo bueno en esto es que usted como conductora comunicadora que no se enoje nunca si alguien le dice algo que no está de acuerdo con lo que dice usted siempre la amabilidad la sonrisa y a veces sin decir una palabra con esa sonrisa y con esa amabilidad con ese gesto o con ese palmear la espalda o esa mano extendida eso habla más que diciendo muchas palabras ¿se comprende? bueno no la quiero aburrir más hay muchos temas me gusta me gusta mucho su clase bueno si quiere le cuento un ratito más entonces tenemos ahí ya nos pasamos de la hora pero le cuento un ratito más de esto que es importante lo del el manejo que le decía de las manos fíjese que acuérdese que no solamente en técnicas de comunicaciones para hacer programa de radio o programa de TV para cualquier ámbito de su vida donde usted tenga que ganar una negociación y nosotros decimos que la mejor negociación es el arte de persuadir con la palabra no de imponer de mandar no es fácil no es fácil porque no somos perfectos el único perfecto fue Jesús y nosotros somos todos pecadores en recuperación como digo yo ¿por qué? porque queremos recuperarnos día a día queremos aprender día a día entonces pero y los comunicadores que creemos mucho en él tenemos un valor súper valor agregado porque le cuento esto yo sé que usted es una mujer de fe y hay comunicadores que no creen o no sienten o no siguen a Jesús bueno no importa Dios quiera que que entren en ese camino porque les va a resultar inclusive más fácil la comunicación porque dicen que hay algo muy fuerte y yo que lo escribí en un también después les voy a mandar unos escritos sobre blindaje espiritual si un comunicador a la hora de hablar en público puede ser que se le quede la mente en blanco y no decir nada hay un poder que es muy fuerte que es el poder de la oración yo esto se lo digo a personas que creen a las personas que no creen también se las digo también se las digo porque no hay problema no hay problema por ahí nos mandan en la misión que tenemos a llegar a esas personas que no creen no a las que creen pero bueno hay un truquito que nosotros usamos que surge del corazón que es cuando a uno se le queda la mente en blanco tener esa seguridad se la da la fe y para la fe no hay nada más fuerte que el poder de la oración internamente cuando uno hace yo todo el día rezo mucho internamente por la noche con mis hijos a la hora de comer agradecemos también con mis hijos pero siempre por dentro cuando estoy en alguna situación difícil o inclusive en una situación de alegría agradezco con ese poder de la oración que es la oración sencilla que nos ha marcado a todos toda la vida que es el padre nuestro entonces por eso fíjese porque las manos dicen que es el vuelo de la paloma y la paloma representa el espíritu ¿no es cierto? para los que creen que le pongan el animalito que quieran pero lo que me enseñó mi profesor dicen que las manos son las antenas del alma con las manos uno apoya las frases que va a decir no es lo mismo que yo diga por ejemplo voy a poner un ejemplo para aquí medio divertido si yo digo el profesor Gualdemar es el mejor de todos me cruzo de brazos y miro serio nadie me va a creer si yo digo así que el profesor Gualdemar es el mejor le van a decir que se nota entonces ¿por qué? me van a echar del programa porque viene un oyente se puso así se puso enojado puso la barrera de los brazos o no ahora si yo agradezco sin decir que el profesor Gualdemar es el mejor de todos que no hace falta porque no tengo que apuntar al ego de nadie sino que simplemente mostrar las acciones que estoy haciendo agradezco con la mirada y muestro con las acciones fundamentalmente que nosotros tenemos muchas acciones para mostrar en TVP que es una familia de muchos amigos en todas partes del mundo la gente empieza a creer ¿se comprende? es decir yo creo que TVP es un hecho milagroso porque para mí es un milagro que podamos estar unidos muchos amigos y amigas a través de este canal en distintas partes del mundo y por ahí sin conocernos y a medida que vamos caminando ustedes ya nos van conociendo entonces se forma como una gran familia por eso la TVP ahora el planeta TVP como nos dicen un planeta de locos hermosos que tienen corazón y que siguen al loco de Nazaret de hace dos mil años que nos viene enamorando como es Jesús por eso digo que es un hecho bendito y milagroso nos permite hacer estas cosas y Dios quiera que podamos utilizar las redes sociales para seguir diciendo todo este tipo de cosas por eso con lo de las manos que yo le decía dar variedad en el discurso usted con las manos yo puedo hablar y decir cuando dije así lo de por ejemplo con gesto serio y enojado no me va a creer nadie ahora si yo les digo podemos estar unidos y no me van a creer ahora si yo hago esto con las manos fíjese lo que son las manos y yo le digo vamos vecinos y vecinas que podemos estar unidos entonces hago esto que va a hacer la persona la persona va a mirar mis manos lo ve ahí si si yo manejo las cámaras manejo la mirada y manejo las manos y dijo vamos vecinos que vamos a estar unidos y me callo y sigo haciendo esto por unos segundos hay un poder visual donde la gente le va a quedar grabado lo que hice con las manos ¿se comprende? si entonces esto es una técnica muy importante donde nosotros también podemos impactar con las manos y con la mirada bueno estos apuntes quédese tranquilo que usted ya lo tiene yo se los mandé estos apuntes del libro que yo escribí igual yo le voy a mandar la grabación ahora que ya termina en un ratito termina y bueno bueno pero por ahora lleguemos hasta acá porque viene un capítulo muy lindo que lo vamos a desarrollar el próximo viernes que es las manos seguimos las manos hablan las manos acuerdes esto las manos hablan los dedos las manos hablan y la mirada así que eso te lo explico en la próxima clase y recuerde que la retórica es el arte de hablar en público en todos los públicos que nosotros vayamos a tener en el público desde la calle en el público radial en el público televisivo y en redes el arte de hablar en público esa es la retórica y el objetivo es persuadir es convencer de nuestra forma de pensar a la otra persona que nos está escuchando y esto es efectivo en todo plano en todo momento en todo comercio en toda empresa así que bueno gracias gracias